Explorando la alquimia de los colores en Ifá, negro, blanco y rojo, dentro de las tradiciones espirituales, Ifá, la esencia espiritual de África Occidental, comparte simbolismo con otras como la alquimia cristiana, hebrea y sufí. Los tres colores fundamentales, negro, blanco y rojo, representan el nigredo, albedo y rubedo, reflejando la transformación de la piedra primordial que todos somos. La dualidad blanco-negro simboliza luz-oscuridad, día-noche, irei-bi, bien-mal, en yorubá, esencial para la dinámica de la naturaleza y el hace. Obe asocia al blanco, Oshua al negro, Iwori al negro-rojo y Odí al blanco-negro, siendo la base de la alquimia de Ifá, el nigredo. La primera etapa simboliza la muerte iniciática para renacer. Babaedu, aquel que es únicamente negro, invocado para representar el estado de no-manifestación e inmortalidad. En el nivel inferior, el negro simboliza putrefacción y muerte, manifestándose en las iniciaciones de Ifá, el albedo, la piedra purificada, representa la purificación y el blanqueamiento de la negatividad. El rubedo, enrojecimiento, es la obra realizada, la fase más elevada de un iniciado, la síntesis y la sabiduría. Así, la alquimia de los tres colores en Ifá guía la transformación espiritual, como en otras tradiciones reconocidas. Descripción para YouTube. Descubre la fascinante alquimia de los colores en Ifá. La tradición espiritual de África Occidental. Exploraremos el significado de negro, blanco y rojo, sus asociaciones con la transformación espiritual y cómo esta alquimia refleja las enseñanzas universales. Exploraremos el significado de negro, blanco y rojo, su asociaciones con la transformación espiritual y cómo esta alquimia. Gracias por ver el video.